¿Primer viaje sola? Sí, y el último. ¿Te vas hoy nomás? Sí, a las ocho. ¿Vos no sos de acá, no? Me dio tú. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Venía por el aviso. Es que hay un sorteo, mamá. Para un curso de peinado, justo lo que vos querías. ¿Me escuchás? Hola, mamá. ¿Hablaban en árabe? ¿Entendés? ¿Sí? Casi nada. Yo quería abrir una clase. Chicas, se sumó una amiga. ¿Puedo lanzar? La vedette, las tijeras. ¿Aprendes rápido? Conocí a un chico. Hola. Hola. Hassan, se llama. No sé tu nombre. Javi. Javi Baez. Javi Baez. ¿Javi Baez cuánto? Javi Baez. Nunca pensé que te iba a encontrar. Javi Baez. Javi Baez. Javi Baez. Gracias.